Yo le pregunté Que si se podía Cantar guaguancó Ahora que estoy contento Más tengo mi vacío Le pido que me deje a un lado Para cantar mi guaguancó Más tengo mi vacío Yo seguiré Con el mismo parrando De mi guaguancó La gente lo está bailando Y los músicos están escuchando Le pido que me deje a un lado Para cantar mi guaguancó Un lado Dejame Dejame un lado Un lado chiquito es lo que te pido Para que oigan Este ritmo Dejame Dejame un lado No, 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 no lo compare Te lo digo En el corazón Dejame Dejame un lado Oye Dejame un lado Oye Dejame un lado Oye Con ustedes Con ustedes Buen Borromea Borromea Te lo digo Oye Oye Te lo digo Te lo digo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Déjame un lado. Gracias por ver el video.